Muy buenos días, amables radioescuchas, debateros digital. La gente se pregunta cuál es el país que queremos. Queremos un país más justo y más humano, donde la gente tenga responsabilidad sobre sus hechos. La República Dominicana atraviesa una situación difícil donde la delincuencia se quiere apoderar de la calle Dominicana. Y esto no puede ser posible. Debe haber un régimen de consecuencias para todo aquel que haga lo mal hecho. El pueblo debe tener garantizado el derecho a transitar en la República Dominicana. Ese es un derecho fundamental que el gobierno debe garantizar. Hay muchos que han aprovechado la crisis para salir a cabal con el pueblo dominicano y eso no se puede permitir. El país debe estar seguro para que la gente pueda salir a trabajar sin ningún problema. Para eso es necesario, urgentemente, que el gobierno o el Estado sea fortalecido, que haga una justicia que le pida cuenta a aquellos que quieren pecar en Río Revuelve. Pero esa justicia debe ser para todos. Tiene que haber régimen de consecuencias para todo el mundo para que así la gente tenga miedo de cometer cualquier error sin tener las consecuencias del lugar. El país no puede seguir así. De nada hace tener una buena educación cuando la gente no pueda salir a la calle. El gobierno debe garantizarle urgentemente al pueblo dominicano la seguridad ciudadana que le permita trabajar, que le permita transitar sin ningún problema, que la gente pueda estar en su casa sin temor a ser atracado y la gente pueda trabajar sin ningún problema. Es un desafío para el Estado dominicano garantizarle la seguridad a la gente para que la gente esté tranquilo en su casa. El país es de todo y un grupo no se puede adueñar del mismo. Necesitamos leyes fuertes que le permita a la gente la garantía de estar en su casa, de salir sin ningún problema a ser atracado. Todo no está perdido. Hay cosas que se tienen que resolver para el beneficio de la población. El gobierno ha encontrado un país en desastre, un país sin instituciones, un país donde todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Hoy se está recomponiendo y llevándose las transformaciones de lugar para garantizarle al pueblo dominicano la tranquilidad. Es necesario urgentemente que el pueblo entienda que el gobierno está trabajando para garantizar la seguridad. que todo el que la haga va a tener que pagar desde los grandes hasta los pequeños, porque Dominicana nos pertenece a todos y juntos debemos salir adelante ante la crisis que atraviesa la humanidad. Todo no está perdido. El país necesita seguir construyendo ese país soñado para todos. Un país justo, un país humano, donde todo el mundo tenga el mismo compromiso ante la ley. Ese es el país que queremos para todos. A ver drogas. LLOR TRABA En ¿Dónde está? PAPRO Ya ha sido la parte? Si. It comes. Siいます. Eso es un tiro que tiran ahí. Ir a dano. el camión de la basura el abrigo azul el que tiene suzuki el camión de la basura el abrigo azul el que tiene suzuki el que tiene suzuki el abrigo azul el que tiene suzuki el que tiene suzuki Para adentro Eso es un tiro que tiran ahí